911, ¿cuál es su emergencia? No, es que me acaban de asaltar. Caballero, disculpe, ¿de qué departamento de municipio está llamando? Aquí, el Progreso de Lloro. ¿En qué Progreso de Lloro? ¿Aquí, comemos aquí? Varios los amines, agarraron allá para los cuidados, para agarrar a los muertos, para golpear. Entiendo, en este momento se pasa a su información del despacho correspondiente, caballero. El Progreso de Lloro El Progreso de Lloro